Vamos pues con esta rolita de los señores de lápagos del norte mandándoles saluditos Y si así Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, le das amor de sus cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y te doy lo que me hacías Demostrándote mi amor ¡Gracias por ver el video! Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Te verás en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, le das amor de sus cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor